Mujer valiente Mujer valiente es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrentan la vida No se deja intimidad Mujer valiente es aquella que sufre caídas pero se levanta, sana sus heridas Y no vuelve a dar un paso atrás Eres tú esa mujer valiente que me escuchas y te identificas Sabes que han sido grandes las pruebas pero mantienes tu vista arriba Eres tú esa mujer valiente que ante Dios vacío las rodillas Porque sabes que cuando le clamas tu victoria siempre la conquistas Eres guerrera como Débora Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como fue María Como Dorcas eres servidora Dios te dio gracia y sabiduría Y lo especial es que de tu simiente Nació el Señor, el Cristo, el Mesías Eres guerrera como Débora Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como mujer valiente Como Dorcas eres servidora Dios te dio gracia y sabiduría Y lo especial es que de tu simiente Nació el Señor, el Cristo, el Mesías Es aquella que en medio de pruebas y las circunstancias que enfrenta en la vida No se deja intimidad Es aquella que sufre caídas Pero se levanta, sana sus heridas Y no vuelve a dar un paso atrás Eres tú esa mujer valiente Que no escuchas y te identificas Sabes que han sido grandes las pruebas Pero mantienes tu vista arriba Eres tú esa mujer valiente Y ante Dios vacío las rodillas Porque sabes que cuando le clamas Tu victoria siempre la conquistas Eres guerrera como Débora Eres humilde como el ritmo habita Eres valiente como reina esté Y escogida como mujer